Mi vieja siempre me dijo que caminara derecho, que a los problemas le diera el pecho, que me enfocara en esto aunque tira en la mala, que los errores se pagan caro, que me cuidara, que el que dice ser tu mejor amigo, es el primer cabrón que te apuñara. En los ojos te lo noto, te lo va a matar, el juego nadie me va a matar, y me jodió con cojones pa' ganarme mi lugar, esto es causa, aunque en este cabrón la toco tú, pero Dios me dio de un verde pa' matar. Yo sigo en la esquina, pisando la comida, yo sigo en la fama, el dinero me domine, así en mi vida mejor vela por tu vida, yo sigo en la esquina, pisando la comida, ni las mujeres, ni la fama, ni el dinero me domine, así en mi vida mejor vela por tu vida, el api y libretas, y me concentro bien, de tal modo que convierto letras en billetas, y en suernos bien, viento bien, a mi me sobra el glamour, el corto música de tu vato, si no, ando full en el cacerío, lo veinticuatro, si es del que se quede, le rompo los dientes con mi fulete, al carete, pero cuidándome de lo que es envidioso, sin cojones a mi me tiene, porque Dios que el poderoso, y a mi paso, por eso es que la vida no me abrazo, aprendido de los golpes, y de los fracasos, hazme caso, en la calle no viven los payasos, ratas como tú mueren, de la mañana ni las mujeres, ni la fama, ni el dinero me domine, yo sigo en la esquina garantizando la comida, ni las mujeres, ni la fama, ni el dinero me domine, así en mi vida mejor vela por tu vida, ni las mujeres, ni la fama, ni el dinero me domine, yo sigo en la esquina garantizando la comida, ni las mujeres, ni la fama, ni el dinero me domine, así en mi vida mejor vela por tu vida, Cállate el plato donde busco mía Mamá, bicho de los míos No se fía, no corrobo en batería Desespera, gran mundo te dejo fría Gente loca que te rompe la boca Y si no avería, tú no Tienes cojones pa' llegar donde yo he llegado Son muchos años trabajando duro En el boca, tengo un propósito Una meta que cumplir El darle a mi madre un mejor porvenir Me acuerdo en el 2000 Tengo una decisión, arrodillado Orándole acto de corazón Diciéndole Señor, perdona Mi pecado, ábreme la puerta Rompeme todos los cantaos Derríbame los mismos que los peor Tu has levantado, no quiero estar sentado Yo quiero estar de pie Y si me hubiera mañana en el paraíso Le diré a mí, yo va a bendicerme A la calle, excelente Mujeres, ni la fama, ni el dinero Me domine, yo sigo en la esquina Garantizando la comida Mujeres, ni la fama, ni el dinero Me domine, así es mi vida Me volverá por tu vida Mujeres, ni la fama, ni el dinero Me domine, yo sigo en la esquina Lamentablemente, abuela tuvo que morir No estar aquí presente para que pudiera ver con sus propios ojos Como mis sueños pude cumplir Así son las cosas de la vida, todo tiene su final Pero personalmente me he asegurado Que el fin mío no me toque la puerta De decir estas palabras Mi cuerpo podrá desaparecer Pero mi música no Que Dios me lo bendiga Calle es el auténtico Punto, 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 Gracias.